Resident Evil 3 Remake es una reedición del original. Todo sea por cambiarle la cara a Jill, una vez más. En esta entrega controlaremos a Jill y a Carlos. Mientras subimos de Nemesio, el sigilo en persona. Visualmente es espectacular, aunque entre la poca luz y seguir los pasillos, pues muchos detalles no vamos a ver. En pocas ocasiones vamos a tener la libertad de hacer las cosas de nuestra manera. Aunque bueno, ¿quién quiere hacer eso cuando tiene a un zombie ball y loco? En esta entrega se mantiene la gestión del inventario y los puzzles clásicos, aunque se han simplificado bastante. Algo malo que tiene es la esquiva, que hace que cualquier combate del juego sea muchísimo más fácil. Además del pasilleo, solo un juego ha hecho bien lo de los pasillos. Por último diría la rejugabilidad. Una vez te lo pasas, poco vas a hacer. Aún así es recomendable, cuando lo veas de oferta es un buen momento. ¡Eh, tú! ¡Suscríbete!